Muy bien, vamos a ver, que he tocado ahí, brolle dentro, toreador, vale, insistimos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, igual eso sirve de pista para la misión, no sé. Vale, las vías todavía las tengo bloqueadas. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Me voy a equivocar Lo mío... No tiene nombre ¡Gracias! ¡No! Se aún tenía de más la jeringuilla Qué mal lucha ahí Este era oro Bueno No se suma bien Suficientemente bien como para ponerme, ¿no? ¡No! 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 Gracias. 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 Igual tengo que revisar esta zona. Por eso la biblioteca. Esos ojos no me gustan nada como le quedan. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Vale, voy a intentar entrar en la biblioteca hasta ver qué pasa. Vale, voy a intentar entrar por ahí. ¡Wow! Menuda salada de operaciones. ¡Suscríbete! 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 Bueno, la verdad es que me gusta por aquí. Que tengo... de aquí los chasecos antibalas. Que así se puede venir directamente en todas las más tendere. y olvídate charakus antibalas y al norte no la tengo personalizada pena debería no tenía cosillas no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a cargar a la izquierda ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? Hay un ventro aquí dentro ¡Venga! 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 ¡Venga ya! Lo malo de su pasiva es que le delato ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, divinos! ¡Gracias! 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 ¿Eres aquel de ver? No, no de ver. Vamos a ver qué mal lo hice, coño. Ya no está. No sé, ya no está, ya no me hace gracia. Paquete, coño. Aquí estoy vendido a nuevos, ent. Y con tan poca vida no quiero meterme en fragados. Vale, vamos a ver ahora. Si no, otra opción es... Irme a por los chalecos antibalas que he conocido de la otra vez. Que suena yendo por ahí, ¿no? ¿Qué significa ese símbolo? No, otra opción. Mi idea. Vamos a ver. desde aquí que tenemos a la vista poca cosa la verdad ostras que mal salte ahí mierda mierda a ver no tendríamos capaz de comprarse un empodera quién se levantó y esta es la plata vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como aguanto tantísimo bueno me imagino que escopetazos a la cabeza fueron el problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Bueno, vamos a rematar con una partida de saboteador y lo dejamos por hoy, que tengo un parche de duna que estrenar, aparte como se debería llegar ya los 15 minutos de juego, si es que no llegue ya, queda aún fija. Y si el mapa no está orientado al norte, podría ser que la pista de que el helicóptero lo derribaron desde la iglesia fuese porque la iglesia está en realidad al norte, sería un poco retorcido, pero quién sabe. Y por otra parte, empezar en la iglesia siempre me fue medio bien. Vamos a probar. Mucha gente ya que... Como mínimo tengo el punto de que aquí no sé dónde está el cofre y en la iglesia se hace. Y eso ya es un fontazo. Vamos. 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 que rueda si tenia las de ganar como lo monta tan mal por eso no me vale no me satisfizo esta partida y si la de 15 minutos esta claro que la había cumplido porque ya no aparece bueno pues una mas a ver si al menos quedamos 5 posiciones por encima del ultimo y ahi si que se lo dejo 1 y eso me pasa por decir que siempre me va bien con la iglesia que aqui aqui unquote Gracias. 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 Suponiendo que mi hipótesis de que era aquí el tema fuese cierto, tendría que haber alguna pista por aquí y no veo más que fuego. Así que está claro que no es el tema. Cómo se puede matar, no puedo. Y por allá hay tiros pero sobre todo hay tiros como saltas. el mejor problema es que esto me viene pegadísimo bueno, el mundo está avanzando en el espacio no sé que puedo permitirme no me comence pero panorama no me da vista el tema voy a ver los problemas también vamos a entrar no voy a encontrar nada de falta aquí porque cago mucho sacaré las bolas estas las bolas No sé dónde se metió, pero no tengo tiempo para esto. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos allí? No me jodas, hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué se metió ahí? No se metió ahí. Se metió ahí. ¿Qué pasa? 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 Pero ahora de vez. Bueno, vamos a esperar a ver el final de esta partida, total. Esta es la plata. ¿Qué es lo que pasa? Es un que no va a ser de vuelta. Mira que viene y silencia. Sí señor. Lo peor es que tenía el polvo y no me lo chute. Veo que usan muchos como va a estar en truco, no me lo chute. Y también veo que hay mucho. Ah, si es mozo, no es mozo. Vale, vale. Lo que se me ha olvidado usar también fueron esos los polvos para aguantar bien el humillo. Eso sí que fue un fallo. Un fallo gordo. No hay. Se me ha vuelto de la cara. No hay. Lo he vuelto de la cara. Y esta es moza también. De hecho lleva la misma rota pero no toca nada. Quedan solo dos, imagino que ahora ya no sabía que ponía las misanas en el mapa. Imagino que en la siguiente reducción de espacio ya le fijará solamente un cuadrante. Efectivamente. Es que apuntaría que fue justo a la zona que te limitaron. Bueno, igual simplemente va al centro. Gracias. 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 Gracias.